Amor, mi viejo, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, verte y besarte, y entregarte a todo mi corazón Mi corazón, mi corazón ¡Leodán! Y con ustedes, Leo Dan Este viene una selección para Yaxeni y para todos ustedes Un aplauso para Yaxeni que está cumpliendo 25 años Perdón, me equivocé Es que ahí hubo tres cervezas por eso ¡Está cumpliendo 21 años! No seas mentiroso 15 Házame algo que dice de Nino Navarra ¿Qué quieres decir? Oiga, medocito, ¿cómo le haré? Sunny, say hi ¿Por qué hi? You're live No learn live ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esa? ¿Cuál es? Sí, el J ¿Por qué esa sí no? ¿Elma? ¿Esa no? ¿Esa sí, por qué no? ¿Vale? ¿Esa está ahí? Sí, esa no Otra, otra, otra ¡Viva! ¿Quién sabe quién es? 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 ¿Se lo dame una vez? Sí, tampoco No, 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 no Los corridos ¿El corrido de los perros? El corrido de los de los el corrido de los perros El torero de los perros ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos vemos! En 1911 Hoy es Rick ¡Bien! ¡Déjame, ¿cuánto te dice? ¡Bien! ¡Bien! El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió dos malos y una novedad Era el amor de un guarde Las carreras tan desgraciadas Esas son carreras del cerro Con su dinero ¡Bien! ¡Adiós! ¡De arriba los perros! ¡Adiós! 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 Fue los judíos de luna Que la fecha prendió Esa novedó Y a los griles Fue los balazos Fue el primero que cayó ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.